De verdad es un honor para nosotros estar frente a personas que son muy influyentes aquí a nivel nacional. Dos preguntas importantes, nos preguntan qué es GoFintech y quiero una respuesta en calidad de candidato a la presidencia de la República Dominicana. GoFintech es un grupo empresarial que se encarga de promover la tendencia llamada criptomoneda, llevando a las naciones la posibilidad en base al entrenamiento del manejo de ella a nivel digital y que el individuo pueda disfrutar de una calidad de vida superior a la que hoy en día están experimentando todas las naciones sumergidas en la escasez y en las limitantes financieras, lo cual a través de GoFintech puede cambiar su vida y conocer otra dimensión, otra esfera en la parte económica. Y en calidad de aspirante a la presidencia de la República Dominicana, entiendo que los gobiernos a nivel mundial deberían incursionar de manera estratégica, inteligente a esta tendencia que todos los días está tomando fuerza a nivel mundial, donde está demostrando en las naciones de que los resultados económicos son a tiempo récord, brindándole al gobierno implementar mejoras significativas para su nación, para sus republicanos. En este caso tenemos un ejemplo como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que legalizó la moneda Bitcoin como moneda de curso legal y él ha dado testimonio al mundo de que ha sido la mejor decisión en el ámbito económico que ha tomado como primer mandatario de El Salvador. ¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde salen los recursos? ¿Los recursos de? De la empresa. ¿De dónde viene y dónde se ubica? Ok, los recursos de la empresa, para que tengan una respuesta más fundamental, nosotros somos un grupo privado que antes de lanzarnos al mundo como tal, ya estábamos teniendo experiencia en lo que es la minería, el trading, el arbitraje, y nos dimos cuenta del rendimiento que ésta tenía, y como somos personas que creemos en la repartición de las ganancias, o más bien llamada repartición de riqueza. Entonces le brindamos al mundo la oportunidad de también formar parte de esta gran evolución donde las personas puedan invertir y que juntos podamos verdaderamente alcanzar lo que se le llama el sueño de la libertad financiera. ¿Cómo opera? O sea, es como ¿cuál es la operatividad? Ok, ¿cómo funciona? Ok, muy bien. Bueno, si nos vamos a la explicación de las diferentes fuentes de productividad, llamada minería, trading, así sucesivamente, para que ustedes puedan entender y los oyentes puedan asimilar, voy a dar una respuesta, una respuesta básica. Las compras y las ventas de la criptomoneda, porque eso es lo que hacemos, producimos Bitcoin, o más bien Satoshi de Bitcoin, a través de maquinarias, ¿verdad?, que están relacionadas a un pool, a un algoritmo, y eso nos produce realmente Satoshi cada hora. O sea, Satoshi se le llama, es como el centavo, por ejemplo, aquí el peso mexicano se divide por centavo. En este caso, el Bitcoin se divide por Satoshi, y es lo que nosotros producimos, ¿verdad?, por minutos y por horas. También está el trading, y está el arbitraje, que no es más que el intercambio de moneda, de una casa de cambio con otra casa de cambio, haciendo esta transición por millonésima de segundo, y así podemos cuantificar las inversiones que hacemos, y las ganancias, esas ganancias, son las que le damos precisamente el 1.5% a aquellos que invierten, del 0.5 al 1.5%. ¿Por qué los mexicanos deberían invertir en eso? ¿Por qué los mexicanos deberían invertir en GoFintech? Bueno, deberían invertir en GoFintech, porque como estamos hablando de tendencia, y es hacia donde el mundo va de manera rápida, mientras más ustedes obtienen el conocimiento del manejo del Bitcoin, más, o sea, la vida les será más fácil. Hoy en día el que no está contextualizado, en lo que es los celulares, las transacciones, todo lo que usted puede hacer a través de un celular, ahorita el que no esté contextualizado con el Bitcoin, sencillamente será calificado como alguien desfasado, que no está contextualizado. Y siendo una empresa que tiene ya más de dos años, en más de 100 países haciendo historia, es un testimonio que hemos venido cultivando, y a esto se le llama confianza, transparencia, sostenibilidad, y la garantía de que alguien pueda verdaderamente decir, estamos en una empresa que nos brindó la oportunidad, 10 años antes, por así decirlo, de que entre oficialmente la era digital, y que las personas puedan libremente manejar el Bitcoin a través de una plataforma, a través de un celular, sin ningún problema. ¿Cuáles serían los riesgos? Bueno, los riesgos, porque riesgo hay en todo. Ahora bien, empresarialmente hablando, tengo que hablar, ¿cuál es el riesgo mínimo y el riesgo máximo que tiene la empresa? El riesgo mínimo es de un 5%, y el riesgo máximo es de un 15%. Teniendo la garantía, a esto se le llama el stop loss, cuando realmente nuestros expertos en la materia, saben cuándo comprar y cuándo no comprar, para mantener la estabilidad económica dentro de la empresa. ¿Qué tanto impacto ha tenido ya el uso del Bitcoin para los comercios? Por ejemplo, aquí en el que se llama un comercio que también están utilizando este mecanismo para hacer sus transacciones. ¿Qué tanto impacto ha llegado ya a este punto? Bueno, el uso del Bitcoin ha impactado a muchos sectores. Y precisamente una de las cosas que ha impactado al mundo, es cómo el Bitcoin ha venido revolucionando e impactando los negocios y las vidas a nivel mundial. Y tenemos que volver a mencionar lo mismo. Por ejemplo, en El Salvador, ya el individuo puede comprar, puede canjear con Bitcoin, puede pagar lo que sea en El Salvador. También tengo que mencionar que Dubái es un lugar donde usted puede pagar con Bitcoin allí en El Salvador. Entonces, entendemos que poco a poco las naciones irán dándole la entrada a esta tendencia para que los individuos, o sea, los seres humanos también puedan comprar, vender con Bitcoin sin ningún problema. Ese es el impacto que está... Ahora, empresarialmente hablando, o sea, aparte de lo que es el Bitcoin como tal, empresarialmente hablando, estamos teniendo un impacto en muchos países donde, por ejemplo, Nayib Bukele, siendo presidente, está muy interesado en esta revolución que ha ocasionado GoFintech en su país, permitiéndole a ellos cuantificar sus ganancias y accesando a sitios que antes no podían accesar. Eso es una de las cosas que está impactando el Bitcoin. O sea, haciendo posible que las personas puedan acceder a lugares que antes no podían acceder, comprar cosas que antes no podían comprar. Alguien tenía como un sueño muy lejano el comprar un vehículo, el comprar una casa, el tener la libertad de comprar un vuelo, y realmente el Bitcoin de la mano con GoFintech le permite al ser humano disfrutar de esa libertad. Justamente este tema de Nayib Bukele, ¿ha habido crecimiento en el presidente en Guatemala, según las estadísticas? En El Salvador. En El Salvador. En El Salvador. ¿Qué tipo de relación hay con el presidente? ¿Qué tipo? ¿Hay alguna relación con él? ¿Hay alguna alianza? ¿Hay alguna estrategia establecida con él para impulsar este proyecto? En lo inmediato, no. Pero ya se está gestando, porque cuando fuimos la primera vez a El Salvador, directamente él no nos contactó, sino su equipo de trabajo que tiene que ver con la criptomoneda. Nos contactó a nosotros, ya fuimos allá, nos sentamos, evaluamos algunos puntos importantes concerniente al tema, y ya estaremos haciendo una segunda visita a El Salvador, donde ya sí estaremos personalmente hablando con él, y así dándole forma a algunas alianzas, lo cual, ya de antemano, ¿qué es lo que quiere El Salvador? Que el Bitcoin se maneje de manera gigante, de manera estable, y eso es lo que está haciendo GoFinted en El Salvador, que prontamente, ya como se avecina también en Honduras y en Colombia, donde ya están casi legalizando el Bitcoin como moneda de curso legal. Hablabas que es importante que los países se actualicen y conozcan nuevas tecnologías y avancen. ¿Cómo ven desde lejos las acciones que está implementando el gobierno de México? Tienes que arrepentir un poquito para yo escucharte, porque el tapabocas no me deja... Hablabas de que es importante que los países se actualicen y conozcan y apliquen las nuevas técnicas. Desde lejos, ¿cómo se ve nuestro gobierno, las acciones que está implementando el gobierno federal? Bueno, creo que se rumora por ahí que en el 2024 el gobierno de México estaría lanzando su propia criptomoneda. Lo que eso indica es que de antemano ya están sosteniendo reuniones para darle paso a esta tendencia que cada día se agiganta. Y eso es muy importante. Por ejemplo, todos los camarógrafos que tenemos aquí presentes ya no pueden contar con una cámara de los años 80, porque eso está desfasado. Todos los camarógrafos quisieran todos los años tener a mano la cámara de mayor tecnología para tener la mayor imagen, la mayor audición y el mejor servicio para su nación. Y eso quiere decir que la tecnología es importante en las naciones porque le facilita al hombre la vida para que viva más cómodo y con mayor productividad. ¿Qué riesgo tendría la empresa en caso de un conflicto a nivel mundial que se cayeran las redes y se cayeran los sistemas que cayera todo y tu dinero quedaba en el aire? ¿Qué riesgo tendrías? Bueno, esa respuesta es subjetiva. O sea, esa pregunta es subjetiva. También mi respuesta sería subjetiva porque ya pasó el fenómeno COVID-19 y ya sufrimos esa caída del COVID-19 donde el Bitcoin estaba a 64 mil ochocientos y la empresa había recibido por encima de los 70 millones de dólares y estando a 64 mil ochocientos cayó a un 52% menos, o sea, a 28 mil trescientos dólares. Uno se pregunta matemáticamente ¿cómo una empresa puede subsistir con una caída de esta magnitud? y GoArby GoFintay siguió su curso semanalmente pagándole religiosamente a todo mundo con las manos en la cintura. Ahora, la pregunta es ¿qué tan preparada está la empresa para que si se presenta un fenómeno de eso como tal nuestros expertos en la materia tengan las habilidades correspondientes para mantener el curso? Porque entonces si nos fuéramos a una situación exagerada entonces no habría forma de de cómo reivindicarse. Ahora, ¿qué tan experto es GoArby para aguantar un golpe como ese? Entonces, yo entiendo que después de experimentar una caída significativa de un 64 de 64 mil 800 a 28 mil 300 y seguir pagando como que si nada ha ocurrido entendemos que los expertos saben de lo que están haciendo. ¿Ustedes están hablando de conflictos como el que hay ahorita entre José de Ucrania que podrían o no afectar a la guerra? No, es todo lo contrario. Es posible que esta guerra que estamos teniendo le dé un impulso significativo a las criptomonedas. ¿Por qué? El presidente de Ucrania está pidiendo ayuda con las criptomonedas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está casi legalizando la moneda porque es el único activo que no está realmente sujeto a lo tangible. Por ejemplo, alguien se pregunta ¿quién respalda el Bitcoin? ¿Qué respalda el Bitcoin? Diríamos porque el activo más antiguo que tenemos es el oro. Pero diríamos no puede ser el oro porque para usted tener un respaldo de algo, ese quien le respalda tiene que ser más grande que usted. ¿Verdad que sí? Una onza de oro está oscilando entre los 1.200 dólares, una onza de oro. Y un Bitcoin está oscilando actualmente por encima de los 48.000 dólares. Entonces, no puede ser respaldado por algo que sea inferior a. Por consiguiente, lo que esto está ocurriendo es que la potencia llamada criptomoneda tome ocasión en las naciones y que entonces las naciones se vean obligadas a digitalizar su nación para que sus republicanos tengan una vida mejor a partir de esa vivencia. Es todo lo contrario. Esto no se ve afectado como otras monedas como el euro, como el dólar. No, ¿por qué el euro está sujetado a la inflación? El Bitcoin no. El Bitcoin no. O sea, ya ahí estaríamos explicando ya otra cosa ya para meternos más profundo y entendemos que ya sería en otras ocasiones con más tiempo para hablar de la inflación, cómo impera la criptomoneda ahí, cómo impera la criptomoneda en la deflación, qué tanto impacta en la deflación y cómo la garantía de una nación está más garantizada en una criptomoneda que un papel de usuario. Preguntarle si en su visita aquí en el estado de Veracruz ya tiene consultado hablar con representantes de cámaras o del sector empresarial precisamente para explicar las bondades de Bitcoin, de la criptomoneda porque sabemos que son pocos quienes lo están implementando ya se han dado casos de algunos pero en general son pocos los empresarios que las están manejando y si también como candidato a la presidencia de la República Dominicana tiene planeado hablar con autoridades de este país quizás para plantearle en caso de salir pensador en los comicios algún tipo de relación Sí, bueno en la actualidad con esta visita que tenemos aquí en Veracruz entendemos que vamos a tener contacto con algunas personas de influencia aquí en México en Veracruz pero yo entiendo que políticamente hablando el momento exacto se dará por ejemplo ya como experiencia ¿verdad? Máximo Martínez ya con la experiencia de lo que es la criptomoneda teniendo una empresa ya mundial en más de 100 países entiendo que las reuniones me interesan bastante con lo como el sector político ya que la política se encarga de dirigir los destinos de la nación entonces me interesa bastante luego tener contacto con ellos para poner mi conocimiento al servicio de la política de México porque yo entiendo que podríamos hacer cosas grandes entiendo que estoy aquí para que mi conocimiento sea útil para la nación estamos aquí para servir ¿cuándo podría darse este diálogo con las autoridades y si ahorita completamente ya tiene algunos sectores empresariales listos para poder dialogar de estos temas? bueno yo creo que se va a dar orgánicamente porque no tenemos ahora mismo una fecha una circunstancia X que yo pueda decir que ya está pero yo entiendo que eso sí o sí se va a dar ¿por qué? por la sencilla razón de que ahorita muchos mexicanos muchas personas de Veracruz van a tener experiencia en GoFintech y esto ahorita va a crear sonido el mismo sonido que está creando en El Salvador que Nayib Bukele está impresionado por lo que está ocurriendo ahorita entonces las autoridades en el sector político se van a interesar qué está ocurriendo en México con esta evolución de la criptomoneda y orgánicamente se dará un encuentro entre nosotros ¿y sobre los movimientos de la República Dominicana cuándo están previstos allá en su país? ¿cuándo podrían darse? ¿y cómo consideran ser las posibilidades de obtener? no, ya se están dando que distinto claro soy dominicano soy de la República Dominicana ya estamos en los medios ¿pero la jornada como tal ¿cuándo sería? no, ya la jornada sería a partir del año 2023 pero ya como tal estamos haciendo reuniones significativas con todos los sectores a nivel provincial con todos los sectores institucionales donde venga Máximo Martínez como esa garantía esa solución económica al país ¿cuál es la problemática que en estos momentos se enfrenta principalmente en tu país? ¿cómo? ¿cuál es la problemática que actualmente enfrenta principalmente en tu país y que sería parte de tu propuesta? bueno, la problemática inmediata que está ahora mismo presentando el país no es más y menos que la delincuencia es la delincuencia donde en mi propuesta gubernamental entiendo que tiene que haber una reforma fiscal en el ámbito militar para reforzar y que el dominicano tenga quietud y sosiego en el aspecto de la delincuencia es uno de los temas tapetes que tenemos en la República Dominicana ¿sería incrementar las penas o cuál sería la estrategia? bueno, lo que entiendo es que es crear metodología y mecanismo para que el delincuente encuentre porque hay delincuentes que no quieren serlo sino que el sistema lo impulsa lo empuja y entendemos que crear mecanismo y herramienta para que ellos puedan tener un camino a seguir para poder trabajar y que puedan abandonar ese sector de la delincuencia ya de incrementar las penas yo creo que estaríamos hablando si seríamos un gobierno duro con manos severas y yo entiendo que el delincuente antes de que se le aplique una pena muy severa yo creo que se le debe dar una oportunidad ahora si no se acata la oportunidad entonces sí se estaría tomando medidas muy rígidas ¿cómo está el índice delictivo en tu país? ¿delictivo? en estadísticas no, sobrepasa un 80% estamos ante una situación en cuestión de tecnología en que hay como una especie de combate que por un lado está la nueva generación que está muy metida en todo lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas con redes sociales con criptomonedas etc. pero todavía hay una gran parte de la población que no está tan involucrada y que tiene todavía ciertos miedos para este tipo de inversiones a este tipo de negocios ¿cómo lograr atraer a ese sector que se quedó relativamente en el pasado de la tecnología que todavía no se involucra de lleno en estos temas a este tipo de negocios a este tipo de situaciones como las criptomonedas? bueno la respuesta es sencilla para poder rescatar o atraer a ese público que todavía no tiene el conocimiento y que por el desconocimiento de la misma eso genera duda o sea genera temor todo todo lo que a todo lo que yo desconozco eso me genera temor ahora bien siempre alguien hace la diferencia ese alguien que hace la diferencia es el que se encarga de conquistar a ese público que no está contextualizado con esto y es quien luego esa persona le va a decir yo te lo agradezco que me sacaste de donde yo estaba del miedo donde yo estaba y me hiciste parte de y entonces cambian la perspectiva de la no experiencia a la experiencia vivida presidente impulsarías el negocio el ingreso del bitcoin con una moneda de circulación seguro seguro que si precisar la última pregunta nada más en las operaciones no vamos a hacerla por parte en la operación de las criptomonedas se cuenta con filtros para evitar que recursos de procedencia del crimen organizado de las relicuencias en este tipo de operaciones ¿como es la pregunta? sí cárteles visitados están lavando dinero a través de la criptomoneda en pequeñas cantidades pero hacen muchas operaciones es una pregunta de él ¿cómo evitar? ok mira es que el tema de la criptomoneda y el tema del lavado hay que ver cómo se maneja esa parte porque el asunto es que el lavado no toma ocasión después de la criptomoneda ya el lavado existe antes de ser creada la criptomoneda entonces no es un tema que los carteles tal el cartel tal están lavando el dinero a través de porque el asunto es que se deberían tener los filtros correspondientes para eso ahora como es un tema abierto nadie le puede impedir a un cartel que se haga de la criptomoneda o utilice esa herramienta o sea eso es imposible de detener ahora los hombres serios y correctos siempre van a evitar o sea utilizar tales prácticas porque saben que eso es ilegal no voy a entender perdón si facilitaría recientemente salió una nota en la que se están lavando hasta 25 mil millones de dólares al año en México haciendo operaciones de 7.500 dólares a través de la criptomoneda si porque una cosa es la criptomoneda como tal y otra cosa es la empresa que trabaja con ella y que realmente tenga filtro para eso porque la criptomoneda en su naturaleza los gobiernos no podrán regularla o que sea algo centralizado no voy a entender ahora lo que yo estoy consciente es que ese narco que puede estar lavando dinero no va a tener una vida libre ni orgánica como es la de ser porque no podrá salir al territorio normal como aquí estoy yo y yo puedo hacer esto o puedo hacer aquello porque yo tengo criptomoneda jamás en la vida él se va a mantener en la oscuridad porque no va a poder salir ¿cuánto cuesta un bitcoin? el bitcoin ahora mismo está oscilando entre los 45 y 48 mil dólares tengo que ver en cuánto amaneció hoy 958 mil pesos mexicanos si pero ya ahí no porque como yo tengo el tema de dólares en la mano ya ahí no sé específicamente pero está oscilando entre los 45 y 48 mil dólares gracias gracias por invitarnos a esta rueda de prensa muchas bendiciones los medios digitales que van a hacerle la entrevista de 10 minutos va a ser a las 11 y media aquí mismo para que nos esperen aquí por favor